Continuamos en Arroba Meridiano CNI. Recuerde nuestro canal en YouTube, Canal Nacional de Informaciones CNI. Revise ese canal, chequelo. Si le gusta, suscríbase. Si le gusta mucho, recomiéndeselo a un amigo. Si le gusta demasiado, promocionenos abiertamente. Este es Arroba Meridiano CNI, transmitido en En Televisión, en el 31 de Claro y Wynn, 33 de Aster y Altís, a través de la web entelevisión.com en el mundo entero. Y en Estados Unidos, Canal América. Ponme los números de teléfono por si la gente quiere entrar. Ahí mismo entra la gente. Vamos a ver, vamos a ver. Buenos días. Buenos días, Willy. Doña Thelma, un placer. ¿Cómo está? Estamos bien. Fíjate que tus comentarios no han tenido desperdicio, porque hablaste de lo que son las declaraciones de nuestro presidente, Abinader, el cual lo noto muy demacrado, con ojeras, y bueno, haciendo cosas que no es de vida, como tú lo has dicho ahí. Por eso Juan Bo decía que los empresarios a sus negocios y los políticos a la política. Pero ahí no, doña Thelma, espérese, déjeme parar. Los empresarios son igual que los políticos, en términos de ciudadanos, y tienen el mismo derecho que un vago, que muchas veces es un político, a tomar una posición. Aquí no hay una universidad de políticos. Bueno, aquí se gradúan de ciencias políticas, pero no hay una universidad de políticos. Estoy de acuerdo contigo, pero tú has visto las experiencias que no ha dado la historia. Recuérdate cómo fue el gobierno de Pedro Santana, que era un atero, y así sucesivamente. Pero mire para atrás, mire el gobierno de Danilo, que era político 100%. Así mismo es. Donde quiera se cuece en agua. Entonces, en relación a lo que es la AFP, yo creo que se corresponde que ya es una necesidad. A Binader y su gobierno no se dan cuenta lo que es no tener para vivir. Y él se expone que en una pandemia económica y sanitaria, el pueblo se tira a la calle, porque la primera condición de un ser humano es existir. Para existir hay que vivir. Doña Thelma, le voy a tirar un misil a usted. Yo no he visto a Lionel hablando de eso. Lionel habló en campaña, pero jamás ha vuelto a hablar de eso. Hablará, porque le está dando los días correspondientes. Han dejado solo a Pedro Botello. Recuérdate que Lionel dijo que hará una oposición firme, pero constructiva. Le está dando los días que se le da a un gobierno común. Pero hablará, porque tú sabes que Lionel responsable lo es. Y para terminar, quiero decirte que hoy se presentarán al pueblo dominicano las 17 mesas temáticas donde el pueblo tendrá la oportunidad de elegir y ser elegido, pero además de participar en lo que son las necesidades básicas del pueblo dominicano. Gracias, doña Thelma. Gracias por su participación. Aquí no hay un político, en honor a la verdad, que no sea Botello, de estos líderes políticos, póngale comillas, que haya salido en defensa de eso. Lionel dijo en campaña, si le dan los 40 mil millones de pesos al gobierno, ¿por qué no le pueden dar a los trabajadores? Y eso es verdad. Pero lo sortó de una vez. Ahora nadie quiere que se le pegue el faul. Nadie quiere. Han cogido a Botello. La gente, esos mismos políticos dicen, no, Botello es un figurero, sí, pero está haciendo lo que tú no estás haciendo, buen pendejo. Vamos, buenas. Hola, buenas. Está en el aire, buenas. Buenas, ¿cómo estás? ¿Quién me habla? ¿Cómo estás? Agustín Almonte. ¿Desde dónde, Agustín? Desde Almonte Cristi. Un placer tenerlo. Adelante. Mire, que usted me haga el favor de decirle a Lionel que si él sigue llevándose todos esos corruptos que están en el PLD, no le vamos a ir de nuevo. Sí, pero no me lo diga a mí que yo no veo a Lionel. Pero usted tiene razón. Usted tiene razón. Es decir, Lionel no puede venir con la misma pendejada a replicar el PLD. Sí, vamos a eso. Ah, todos esos ladronazos que se van para donde de Lionel son buenos. Y así no lo va a seguir la gente, ¿verdad? Ese televidente que habla ahí, lo está diciendo claro. Ah, si se van contigo son buenos. Si se quedan en el PLD son demonios. Así no puede ser. Vamos a ver. Tengo llamada en línea. Buenas. Sí, líder. Compartiendo con usted lo que usted dijo hace un rato, es que el gobierno se acusó a la mano. El gobierno ha abandonado al trabajador y se ha olvidado de que existe una masa pobre que está pasando hambre. Tiene que pagar casa, banco y todo. Y no han hecho nada por nosotros. Entonces, él tiene que empezar por lo primero. Lo primero es el ciudadano, la economía que lo está exportando. Y luego continúa con su proyecto que se ha ido como para ignorar la situación del pueblo. Tú tienes razón, tú tienes razón. Gracias por tu llamada. Ahora, yo quiero saber cuál es el plan que tiene el gobierno para enfrentar la crisis económica del coronavirus. Esto ha causado desempleo. Aquí, bueno, tal vez en el siglo XIX y principio del XX, ha habido un desempleo como el de ahora, en términos reales. No en términos del Banco Central, en términos reales. ¿Qué tan fuerte le ha dado al principal sector económico de aquí, que es el sector informal? Reúne la mayor cantidad de empleados, el sector informal. ¿Y qué tan duro lo ha golpeado? ¿Cuántos negocios formales han quebrado? Todo eso se sabrá. No por ahora, porque a los políticos no les interesa eso. Pero entonces, ¿cuál es la solución? El gobierno tiene cuarto para pagarle 7 mil pesos a 11 millones de dominicanos y 2 millones de haitianos y 500 mil o 400 mil venezolanos. No, no lo tiene. ¿Y qué vamos a hacer entonces? Nos vamos a morir todos teniendo dinero ahí de las AFP acumulado. Que sigo insistiendo que eso es una estafa de los políticos que han gobernado el país conjuntamente con el sector financiero del país. ¿Qué vamos a hacer? ¿O es que Abinader quiere que le explote la pelota en estos días? No, no es fácil gobernar, Abinader. Yo lo sé. Pero tienes que tener salidas. ¿O vamos a estar pasivos? ¿A ti te dejaron eso para que explotara? Para que te explotara en la mano. Y si no tomas acciones te va a explotar en la mano. Vamos a ver, tenemos llamada en línea. Buenas. Buenos días, buenos días, Willy. ¿Quién me habla? Habla Roberto Abreo de Contaza. Roberto, un placer. Adelante. Yo creo que Luis Abinader se estará bailando de nosotros, de los perremeístas y de nosotros. te sacan, te sacan, ¿por qué es que tú llamas por WhatsApp y entonces te sacan, Roberto? Los pelederistas malos, porque no todos los pelederistas somos malos. ¿Qué? Para que sacaran los pelederistas malos, votamos por él. Ahora él lo está premiando a él, a lo que nosotros quisimos sacar, lo está dejando a la mayoría. se está tratando pueblo. Bien, gracias por tu llamada. Eso tiene consecuencias graves. Él sabe que eso tiene consecuencias graves, porque si la gente se incomoda con eso, como en el caso mío, óigame, y no le vamos a pagar con risa esa vaina, eso tiene consecuencias. Entonces, la va a durar cuatro años y se va. Bien, gracias por tu llamada. El problema de esto es, quedar bien. Si a usted se le ve dubitativo, pues entonces la gente le saca el cuerpo. Buenas. Buenos días, Willy. Franklin. Franklin, ¿qué hay? Franklin te habla. Oye bien, tú estás en la línea, tú estás en la línea, porque lo que estamos viviendo con los ahorritos que teníamos, cuando ellos se acaben, ¿qué va a pasar? Otra cosa, que el sector privado junto con el sector del Estado, pero si el Estado no sirve, ¿para qué tienen que juntarse con los privados? Así fue con Metaldón. ¿Y qué hicieron? Aumentaron las acciones, vendieron y se las cogió el Molobichini. Así hizo la manicera, ¿de quién es la manicera ahora? Y él no era el gobierno, el dueño de la manicera mayoritario. ¿Y cómo se pusieron ellos? Vamos a averiguar cómo anda eso. Se cogieron todo, se lo cogen, porque después ellos cogen y compran la vana y le aumentan y cogen el 51% y hacen lo que le da la gana. Ahí está la manicera quebrada. ¿Y de dónde salió eso? De la manicera. ¿Y de quién es eso ahora? Ah, eso es el de los gobiernos. Se lo cogieron todo, Willy. Sí, sí. Eso le ajustaste. Es para que el Estado, oye bien, el fomento, la corporación del fomento industrial fue la fábrica de cemento que está en San Pedro de Macorí. Fue creador solidario. El gobierno, ¿y cuál fue el resultado? El presidente que estaba en esos tiempos le dijo, no, pero si vamos a servir a los 13 millones a nosotros. Bueno, pues cogieron y le vendieron a los mexicanos. ¿Y de quién ahora es la fábrica de cemento? De Romana y los bichinis y los vendedrogas de México que compraron la fábrica de cemento. ¿De qué estamos hablando? ¿Juntando con qué? ¿Juntando para que nos puñen después? Ah, junta Catalina. Sí, lo meten, compran. El 50% para ellos y el 49% para ellos y el 51% para el Estado. Se puede hacer así, se juntan, se compran total y se ponen mayoritarios y se venden la pendeja a ellos y se lo cogen como han hecho porque los hechos son lo que dicen. Los hechos son lo que dicen de los 50 años que tenemos aquí. gracias Franklin, gracias, gracias. Este es arroba meridiano Ceney transmitido a través de en televisión. Déjame ver. Mañana pasamos eso, Néstor. Déjame empaparme bien del asunto. Vamos a ver, tengo otra llamada en línea. Buenas. Hola. Buenas tardes, Lide. ¿Cómo estás? Bien, ¿con quién tengo el placer? Yo quisiera con Jacobo de Jesús de aquí del distrito. Adelante. Yo quisiera saber Es que se te está yendo, me tiene que llamar, mira, me tiene que llamar por 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 celular, no por WhatsApp. Entra alguien y ahí mismo te la lleva. Buenas. Espérate, no se está oyendo esto. ¿Qué es? Ajá. Vamos a ver. Buenas. Sí, ¿quién me habla? Ventura, de la Villa Olímpica. Ventura, adelante. Oigan, yo no estoy de acuerdo con este asunto de que el gobierno, cualquier gobierno que sea, viene y usa sus recursos para hacer una planta o cualquier cosa. Y después uno dice que se la va a pasar el sector privado y ya usted sabe cómo es. Entonces, después que se la va a pasar el sector privado, después viene y se la compra también el sector privado. Eso es una trampa que se han puesto. Venía a Punta Catalina, después que se hizo con lo que se hizo. Entonces, queriendo vender acciones. Hoy no se hizo para que hubiera rendimiento. Bien, gracias por tu llamada. Así es. Tú tienes razón. Vamos a ver. Vamos a ver. Buenas. Sí, ¿cómo está, Líder? Buenas, ¿quién me habla? Jacobo. Jacobo, ¿tú no llamaste ahora? Ah, ok, adelante. Sí, sí. Ya, mira, lo que pasa, yo te decía, el Estado no tiene dinero. Entonces, se habla con los funcionarios, porque yo entiendo que a los funcionarios no se le deben pagar el 100% de lo que ellos te van a ganar, deberán de lo unirte, y que el gobierno le pague el 50%, que el dinero que él debe dividir es para todo el pueblo, no para una sola población. pero, 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 oye, lo que le paguen es una cosa, pero, pero, el asunto no está ahí. El asunto es administrar los fondos como se tienen que administrar. El asunto es corregir lo que está mal, de verdad. ¿Se acuerdan de Simón Luis Saldo? Ya se lo olvidó a ustedes. Se fue de ahí con 100 millones de pesos, pero él había cobrado ya otras cantidades similares. Eso hay que investigarlo y aquí todo se deja al olvido. Mañana, es muy poco tiempo, mañana volvemos otra vez, a la misma hora. Adiós, caballeros y damas.